Casi una semana estuvo desaparecida Pamela Norambuena López, San Antonina de 39 años, que salió de su hogar en Yoyeo Alto con rumbo desconocido. Fueron jornadas muy complicadas para su familia, dado que Pamela tiene una serie de trastornos mentales que hacía mucho más difícil la situación, dado que no se estaba medicando lo que podría generar una serie de episodios. Tras la nota en nuestro medio de comunicación, la publicación en las redes sociales y los afiches que desplocó su familia por toda la provincia, es que su padre recibió muchas llamadas que terminaron dando con su paradero. Luego de encontrarla, don Marco Norambuena se acercó hasta nuestro medio de comunicación para agradecer a quienes colaboraron en su búsqueda. Quiero poner la cámara para dar las gracias a toda la gente de San Antonio, porque la verdad es que una cantidad increíble de llamadas que me hicieron, ayudando, la vimos por aquí, la vimos por allá, y a para allá, y a para todos lados, y hasta que la vi. Llamados y mensajes que fueron claves para poder dar con su paradero, quien ya llevaba seis días desaparecida, por medio de uno de estos datos que don Marco recibió, pudo dar con ella, dejando atrás todos los temores para lograr reencontrarse con su hija. Era como una carrera que había, entonces llegaban, me habían dicho que estaba, y no estaba, pero ahí me llamaban, la vimos, y partía para allá, hasta que la noche la encontré, detrás de unos departamentos, cerca del Toto. Es don Marco quien agradeció todo llamado de apoyo e información que terminó siendo clave para poder encontrarla. Ahora viene una nueva etapa para esta familia, y tiene relación con el tratamiento médico que continuará Pamela, para su estabilidad. Reiterar mi agradecimiento a la comunidad de San Antonio, a ustedes también, a todos quienes me ayudan a buscarla, y bueno, aquí nos vamos al médico ahora, que tiene control, y se comprometió conmigo a acatar lo que el médico determine.